Y greats, güey. ¡Hace frío! ¡Ay, bola loca! Las tengo locas. Bueno, a ver, hablen todos. Uno por uno, por favor. Bueno, 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 bueno. Uno, dos, tres. Pa' ir de queso, pa' ir de queso. Ya, güey, no se lo tome tan en serio. Me siento como en podcast de Twitter, güey. ¡Vale, madre! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Mames, no lo gano! ¡Son demasiado! ¡Ah, no más! Sí, ya se volvió unido. ¡Bola suelta! ¡Bola en camino! ¡Ah, sí! ¡Agárrelo, agárrelo, agárrelo, agárrelo! Uno más, abatido. ¡No vela! ¡Cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo! ¡Vale, güey! ¡Voy en posición! ¡Tranquismo, trabajador, sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Está detrás de ti! ¡Vale, madre! ¡Gente, gente! ¡Ah, llegan, vamos, sí! ¡Mátelo! ¡Vamos, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Bola suelta! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Perdimos la posesión! ¡Oh, no! ¡Pedimos a un! ¡No, cof! ¡Le pegué, tío! ¿A dónde va? ¡Aguense, vamos! ¡Con ese, güey! ¡Mátelo, matelo! ¡Tenemos la bola! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Alcanza ese mato! ¡Vaya poder! ¡Vola reiniciada! ¡Vola el camino! ¡Qué buena! ¡No, y es que... ¡Ya, somos... ¡Tenemos la bola! ¡Vamos, cinco! ¡Madre, madre! ¡Está al otro lado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no! ¡Pendejo al otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡No, me la... ¡No, no! ¡Tenemos... ¡Vole, lejos! ¡Ya le senté el pendejo! ¡Acingar a su madre! ¡No, vale, madre! ¡Me salzaron! ¡La bola! ¡Métela, métela, métela, métela! ¡Alcánzale, alcánzale! ¡Gol, go, go, go! ¡FIEVOO! ¡FIEVOO! ¿Dónde está? Ah, mierda, se ha regresado Ey, adiós Ah, iba a hacer el triple ahí Vale, oh madre Vete, vete, vete Muerte, muerte, muerte Madre, madre Matelo ¿A dónde vas? No, con martillo, güey Ah, no maches Malo, perro, por ello Al otro lado, corte Córrele, cárrele A chingar a sumar a los dos A sumar a la bola No, ya no le llegamos Que se remonta, que se remonta No, loco Venga, doble No, loco Vamos No, loco No, loco No, loco No Venga Perdón Perdón Verde No, mames Me sacaste, güey Venga Venga Vámonos Agárrala Suéltala Suéltala Agárrala Cuéltala 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 Cúbreme, cúbreme, cúbreme Voy pa allá Uy, uy, uy No, 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 no No, no, no Vamos, perdimos la presión Vamos, vamos, vamos Vente, 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 vente No, valió madre El enemigo tiene la bola Vete, 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 vete Vete, vete, vete Aquí estoy Acá estamos, acá estamos Uy No, loco, me mato Estamos más cerca, estamos más cerca Mátalo, eh, ¿a dónde vas papi? Ahí te ves Oh, cambia la espada Mátalo, 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 ahí es el zoom A huevo Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Vámonos, vámonos Espérate, espérate Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde estás? Ya, ala ¿Dónde estás? Ah, valiente eso Venga, casi maté a todos, vámonos A huevo, se equivocó de lado Vale, madre La pelota, loco Loco, estamos acá sin nada Bola, bola suelta El enemigo tiene la bola No, loco No, loco No, mames No La pelota, la pelota Venga, venga, venga Está ahí, está el zoom, varios, zoom, varios Mátalo sin nada Mátalo sin nada Agarra, agarra, agarra Bueno, y otra Y otra Vale, madre Me ganaron Cámara, 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 cámara Ahí está, irá Vámonos, vámonos Son tres, son tres, no No es un cadáver ¿Qué mierda? No, 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 no Se equivocó Así ganó a tu madre Son tres, no, no Vámonos No, loco Ahí está, irá No, no, ni modo que no Grand slam Doble muerte El enemigo tiene la bola Es usted, duro No, 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 no Sí, sí, sí No lo alcancé, no lo alcancé ¿Qué pasó? No lo alcancé, loco Maldita sea No mames Qué épico, güey Hasta parece el final de la América, güey Con esas remontadas Me cae, eh Nadie, ah, qué habilidades No, 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 no Saca el equipo ahí Ah, loco, que no es el último Yo cubriendo ahí Los demás que les pasó